No puedo parar en pie Pensar en tu carita angelical Me vuelves todo el día bien loco Me encantan tus lindos ojos No es mentira en tu sonrisa enamorada Cuerpaso que cargas tu aroma me mata Quiero robarte todo Que estemos juntitos solos En la bordal soy Un hombre romántico vieras como yo soy Para ti seré lo que tú quieras mi amor Pídeme lo que sea y te lo complasco Voy pa' contigo y neta que yo me siento mejor Cuando te miro se ve como un ángel bajo Todo es más perfecto cuando tú estás conmigo Y yo quiero ser el hombre Que te de todo y nada te falte Llevarte a conocer Recorrer el mundo contigo sé que Tú eres la única mujer que quiero ver Cada mañana tomarnos un café Y al tarde ser la luna ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando vamos a pasear Puedo decirte al canal Puedo decir que te amo más de mil veces No me cansaría jamás de yo tenerte Tú eres mi alegría Gracias por ser mi mujer No sé Cuando estás frustrada Y cuando tú estás triste Baby yo lo arreglo De eso no te preocupes Tú sabes muy bien Que por ti todo lo daré Yo quiero ser el hombre Que te de todo y nada te falte Llevarte a conocer Recorrer el mundo contigo sé que Tú eres la única mujer que quiero ver Cada mañana tomarnos un café Y al tarde ser la luna ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!